A todos los hermanos de Llanapata, a la banda superamuntas que nos disfrutan el día de hoy. A los hermanos, Gregorio Cama, que llega desde Lima, el doctor Cama, desde Lima. A mi amigo, el exalcalde de Llanapata, hoy el regidor, don Germán, hermano presidente del comité de Llanapata. A todos los alferados, los alferados, el hermano Apasa, hermano Cama de Llanapata. A mi familia, la familia Concori, ahí está mi familia Concori, Fabio Concori, Eusebio Concori, Tomás Concori, Jaime Limache, ahí está ahí con su matraca. Lidia Concori, Tolo Concori de Tamna, a la familia Cama, a todas las familias que vienen a pasar este Llanapata. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Lidia Concori de Llanapata, sigamos grabando por el tema aporte. Muchas gracias. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias, superamuntas. Gracias, superamuntas. Que el pagara, que la temata. ¿Cómo te llaman? Gracias, superamuntas de Tamna. Gracias, superamuntas. Gracias, superamuntas. Gracias, superamuntas. Gracias, superamuntas. Así hemos combinado. Gracias, gracias, hermanos. Gracias, unido sacero. Gracias, mis hermanos. Gracias, gente linda. Gracias, sin ver a la vuelta. ¡Vamos, fantástico! Sin para heroica, pero... Muchas gracias. ¡A los que ven todos nuestros, ¡A los que ven todos los primeros, ¡A los que ven todos los primeros! 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 Gracias, gracias, hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias!